En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este lunes fue colocado el cartel con las actividades que se realizarán del 1 al 30 de mayo para conmemorar el 472 aniversario de la Fundación de Morelia. En Bando Solenme, autoridades estatales y municipales visitaron el exterior de los edificios de los tres poderes del Estado, del Ayuntamiento y portales históricos donde luce ya el programa de festejos. Las fechas y horarios de los eventos artísticos y culturales se encuentran en los ocho carteles colocados en Palacio Municipal, Palacio de Justicia, en la calle Valladolid, esquina de Comasco de Quiroga, Palacio Federal, Palacio Legislativo, Palacio de Gobierno, Portal Hidalgo y el Colegio de San Nicolás. El alcalde de Morelia, Wilfiro Lázaro Medina, y el secretario de Cultura de Michoacán, Marco Antonio Aguilar Cortés, en representación del gobernador del Estado, Jesús Reina García, retiraron la primera cortinilla del bando ubicado en Palacio Municipal de Morelia. Entre los eventos artísticos que se realizarán durante este mes, destaca el concierto que ofrecerá la cantante Lupita D'Alessio el próximo 18 de mayo, frente a la Catedral, para festejar a la ciudad con entrada libre. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias.